Ahora se que conmemorando el 29 aniversario del sismo que sacudió la Ciudad de México y que fue prácticamente donde se consolida protección civil a nivel nacional no donde nace, sino donde ya se consolida y el gobierno realmente le da un lugar de importancia pues aquí en la presidencia se va a llevar a cabo un simulacro a las 12 del día y en las diferentes áreas de gobierno, en las diferentes oficinas de gobierno tanto estatal, municipal y federal, centros educativos se estará llevando este macro simulacro como cada año se lleva a cabo y además nosotros estaremos llevando a cabo una celebración eucarística también en agradecimiento por este año que cumplimos nuevamente en cuanto a esta celebración y este aniversario y ya posteriormente una convivencia que gracias a mucha gente no le cuesta ningún centavo esto al municipio da para hacer una convivencia en agradecimiento a todo el personal todo el personal que está ahí en protección civil tanto voluntarios como gente de base, estaremos ahí llevando a cabo esa celebración tenemos que crear conciencia, por eso la importancia de esto crear conciencia a los ciudadanos y que no estamos exentos de un desastre de un desastre, ahorita hay un desastre por ejemplo hidrometeorológico acá en Baja California ¡Gracias!